Tenemos la carta, el señor presidente de la República Mexicana, con el respeto que usted se merece, le hago llegar el mensaje que le envía por mi conducto el señor Alberto Aguilera Valadez Juan Gabriel. Pido a nombre de todos los artistas de México a los que me uno, que nos disminuya o exente de la carga fiscal, ya que nosotros alegramos al pueblo de México que tanto entristecieron los gobiernos anteriores. Y supuestamente firma eternamente Alberto Aguilera Valadez. Este es el mensaje, supuesto mensaje, que le mandó Juan Gabriel al presidente Andrés Manuel López Obrador.